¡Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia! Hoy nos toca… La peste en Roma. Antes de empezar, ya sabéis, si no me conocíais, suscribiros a este canal. Y luego ya, si los vídeos os gustan, pues le dais un like a la campanita, o mejor aún, me dejéis un comentario con qué os ha parecido o sugerencias para futuros vídeos. No os aburro más y comenzamos. Pues siguiendo las epidemias y pandemias que han azotado al ser humano a lo largo de la historia, hoy nos toca pararnos en la Antigua Roma. Más en concreto en su etapa imperial, donde hablaré de dos plagas, la Antonina y la Cipriana. Vale, y sé que algunos empezaréis a estar ya hartos de estos temas, ya que teles, radios y vídeos de internet no paramos con el mismo asunto. Yo mismo ya he dedicado dos vídeos en el último mes. Uno sobre la mal llamada gripe española y otro de ellos sobre la plaga de Atenas. Que, bueno, si alguno de vosotros no lo ha visto, os los dejaré en la descripción. Deciros también que para este vídeo me ha echado una mano mi amigo Federico Romero, que para quien no le conozca es la persona que está detrás del blog y de la página de Facebook Historia y Roma Antigua, los cuales os animo a seguir. Obviamente también os dejaré los enlaces en la descripción. Por mi parte, creo, y recalco lo de creo, que este será el último vídeo que haga en mucho tiempo sobre epidemias o pandemias. Pues, como ya he dicho al principio, hoy habrá que trasladarse al Imperio Romano, más concretamente al año 168 d.C. Y cabe decir que entonces se encontraba en el momento de máximo desarrollo, de la mano de su emperador Marco Aurelio y su corregente Lucio Vero. Y sí, Marco Aurelio, como ya os estaréis imaginando, es ese personaje con pinta de abuelito entrañable que veíamos al principio de la película de Gladiator. Aunque bien es cierto que sus años en el poder tuvieron muy poco de entrañables. El mandato de Marco Aurelio fue de todo menos tranquilo, teniendo lugar dos campañas militares fundamentales, una en Germania y otra en Oriente, más concretamente en Siria. Fue en esta última, donde Marco Aurelio enviaría al anteriormente citado Lucio Vero, al frente de un gran número de tropas para frenar a los partos. Sería en esta campaña, más concretamente en Armenia, donde según Dion Casio, el corregente y gran parte de sus tropas contraerían una misteriosa enfermedad. Una vez finalizada la campaña, llevarían dicha enfermedad a la capital imperial, dando así lugar a la peste antonina o peste de Galeno. Vale, y aquí una aclaración. Aunque diga peste, no me estoy refiriendo a la peste bubónica, que sí que tendría lugar unos siglos después en la famosa plaga justiniana, o a la peste negra que azotó Europa durante el siglo XIV, sino que esto viene del término romano pestis, que significa epidemia. Con lo que en este caso, aunque se diga peste, nos podemos estar refiriendo a cualquier fuerte brote de cualquier otra enfermedad. Vale, como os comentaba, la enfermedad llegó a la ciudad de Roma hacia el año 168 d.C., junto con el ejército que venía de pelear en Oriente, y de la capital se extendería rápidamente hacia las orillas del Rin y la Galia. En ambos sitios golpearía fuertemente, aunque Hispania y el norte de África apenas se vieron afectadas. Según varias fuentes de la época, Lucio Veró moriría víctima de esta plaga en el año 169 d.C. No sería así el caso de Marco Aurelio, que moriría 11 años más tarde. El propio emperador, al ver la rápida propagación de la epidemia, optó por varias medidas, de entre las que destacamos varias. Número 1. Prohibió los enterramientos de los muertos dentro de las poblaciones. Número 2. Volvió a celebrar procesiones para rogarle a los dioses que, por favor, paras en esta epidemia. Estas procesiones serían conocidas como lectiternium. Número 3. Restituyó el culto a los dioses antiguos y persiguió a los cristianos. Ya sabemos que en estas plagas siempre se buscan chivos expiatorios o culpables, y normalmente se suelen encontrar así de rápido. Número 4. Su ejército había quedado diezmado por las continuas campañas militares y también por la enfermedad, así que decidió incluir en el ejército a esclavos, gladiadores, incluso también bandoleros de la costa de Dalmacia. La enfermedad en sí tendría tres oleadas. La primera se daría en torno a los años 165 y 170. Habría un descanso de varios años, pero habría otro brote en torno a los años 178 y 180. Por último, habría un tercer brote con bastante menos virulencia en torno al año 189. Se calcula que en esta plaga llegaron a morir un total de 5 millones de personas. Aunque bueno, también decir que cuando hablamos del mundo antiguo hablamos de estimaciones y no de datos verificados. Los síntomas de esta enfermedad nos los dejaría por escrito uno de los médicos más afamados de su época, Galeno de Pérgamo. De ahí el otro nombre con el que pasó la historia esta peste. La peste de Galeno. Ardor inflamatorio en los ojos. Enrojecimiento sui generis de la cavidad bucal. Aversión a los alimentos. Sed inextinguible. Temperatura exterior normal contrastando con una sensación de calor interna. Piel enrojecida y húmeda. Fetidez en el aliento. Erupciones y fístulas. Diarrea. Agotamiento físico. Gangrenas parciales. Separación espontánea de los órganos. Perturbación de las facultades mentales. Delirio tranquilo y furioso. Y finalmente la muerte entre el séptimo y el noveno día. Respecto a cuál fue la enfermedad en concreto que asoló al imperio, hay división entre los historiadores, pero mayoritariamente se decantan por dos opciones. O bien la viruela, o bien el sarampión. Terminada esta peste, continuamos con la segunda que golpeó al imperio romano. Y para ello habría que avanzar hasta el año 249. Para encontrarnos con la peste cipriana. Y lo primero es decir el por qué se llamó así. Y esto viene a ser porque la fuente principal por la que tenemos conocimiento de esta pandemia son los sermones de Cipriano, quien de entonces era obispo de Cartago. Es decir, que a diferencia de la anterior pandemia, en esta no contamos con el testimonio de uno de los médicos más aclamados de la antigüedad. Esto hace que a pesar de los grandes esfuerzos del obispo por describirla, no sea lo mismo. En el contexto de la época, habría que contar que el cristianismo había ganado terreno. Y por decirlo de una manera sencilla, digamos que entonces se creía que esta enfermedad era algo así como una prueba de Dios para acceder a una vida mejor tras la muerte. A esto habría que añadir la mala situación económica y, sobre todo, la anarquía militar presente en Roma durante todo el siglo III. Los síntomas que nos cuenta el obispo sobre esta enfermedad son los siguientes. Un fuerte dolor de barriga que te dejaba sin fuerzas. Un insoportable calor interno. Vómitos acompañados de fuertes dolores en las entrañas. Ojos inyectados en sangre. En algunos casos perdían el oído y en otros casos también la vista. Eso sí, en ningún caso se refiere a la presencia de bubones. Por lo que la peste bubónica quedaría algo así como descartada. Como ya he dicho antes, esta pandemia se dio en torno al año 249 d.C. y se originó en Egipto. De ahí se extendió por todo el norte de África y pasaría a Grecia y a Italia. En esta ocasión, la enfermedad se alargaría durante unos 20 años. Y las fuentes antiguas dicen que llegaron a morir unas 5.000 personas diarias, entre ellas dos emperadores, Hostiliano en el año 251 y Claudio II, a quien se llamó el gótico en el año 270. Deciros que otra fuente que habla de esta segunda pandemia es bastante más reciente, concretamente del año 2014, en unas excavaciones cercanas a la ciudad de Luxor, en Egipto, donde se han encontrado varios cadáveres recubiertos de cal que corresponden aquellos años. En torno a esta peste, comentaros que tampoco hay un consenso respecto a la enfermedad de la que se trató. Se ha hablado de las anteriormente mencionadas, viruela y sarampión, e incluso desde la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, se ha llegado a decir que se trató de una infección por filovirus, que es muy similar al que produce la enfermedad del ébola. Muchos han señalado estas plagas como el principio del fin del Imperio Romano, aunque bueno, decir esto sería quedarse bastante corto, ya que no creo que algo tan grande y tan expansivo como fue el Imperio Romano fuera a caer por una sola razón, aunque desde luego sí que influyó. Por último, comentaros que habría una tercera peste, que esta vez sí, hay más o menos un consenso en el que pudo ser peste bubónica. Se conoció como la Plaga de Justiniano, y se estima que acabaría con la vida de entre 25 y 50 millones de personas. Pero eso sí, se dio desde el siglo VI en el Imperio Romano de Oriente. Y esa ya es otra historia. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado, dadle like, compartidlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.